con placas venezolanas. Nueve y dieciséis minutos, todo este embrollo de los carotanques supuestamente para llevar agua potable a la Guajira, que está enredado en la Unidad para la Gestión del Riesgo, ya tiene consecuencias políticas. Una de ellas es el debate al que citan al director de la unidad, a Olmedo López desde la Alianza Verde, lo hace el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez. Representante, buenos días. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Sí, representante Sánchez, ¿ustedes tampoco han tenido explicaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo sobre lo que están haciendo en la Guajira y la compra de estos cuarenta carotanques? No, y por eso le enviamos un cuestionario largo con muchas preguntas al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Olmedo de Jesús López Martínez, porque pues hemos visto no sólo los aconteceres de los desastres nacionales que han ocurrido con los incendios, lo de la Guajira, sino que el dato más grave, que es reflejo de esa mala planeación y de esa mala ejecución por parte de la entidad y las responsabilidades que tiene el director. Entonces, vamos a citarlo a debate de control político porque la baja ejecución ya da señales de que la entidad no va bien. O sea, la ejecución es del siete punto cinco por ciento según la Contraloría y según el último informe, informe de la entidad, las obligaciones que han pagado son del cinco por ciento, pero tienen unos compromisos, digamos, del noventa y nueve por ciento. Sí, unos compromisos del noventa y nueve por ciento. Está reconectando la llamada. Es el representante Duvalier Sánchez quien ha hecho esta citación con la congresista Catherine Juvinao que han cuestionado de manera reiterada el trabajo y la idoneidad de Olmedo López al frente de la Unidad para la Gestión del Riesgo Olmedo López, María Consuelo, que reemplazó a Javier Pava. Javier Pava, muy cercano también al presidente Petro, pero que no duró muchos meses frente al cargo y luego llegó el doctor Olmedo López, quien según se dice en los corrillos políticos es cuota del senador conservador petrista Carlos Andrés Trujillo. Correcto, es que lo que se ha dicho es que él tiene mucha tradición política, pero poca formación técnica para un cargo que históricamente había estado en manos de personas muy capacitadas y muy idóneas. Recuperamos la comunicación, representantes Eduvalier, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante, nos estaba contando usted cuáles son las inquietudes que tienen sobre la ejecución presupuestal de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Sí, entonces analizando el informe que presenta la entidad, es decir, la fuente es la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que tienen compromisos del presupuesto del 99.9%, pero las obligaciones pagadas que es lo efectivamente ejecutado es del 5%, es decir, es una brecha inmensa, y realmente lo que hay aquí es un juego administrativo donde por pasar la plata del fondo a el Fondo Nacional de Calamidades, donde se apropian los recursos para prevención y atención, solo con el giro se entienden por ejecutados, pero realmente no sean ejecutados, y por supuesto que esa plata pues debería ser parte de las acciones para mitigar y atender los desastres nacionales, pero como no se han ejecutado, como no se han contratado, pues entonces por eso estamos como estamos, pero adicional, lo que se ha ejecutado, pues tiene, nosotros tenemos serios cuestionamientos de la forma que se han hecho, solo por dar un dato, no hay ningún contrato publicado, cuando a los tres días de salir una licitación y de llevarse a cabo todo el proceso contractual, pues deben publicarse todos los documentos. Mire, sobre eso, representante, llama la atención, no sé ustedes qué respuesta hayan tenido, que el contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de los 40 carrotanques de la Guajira, que es uno de los tres temas que los han llevado ustedes a citar este debate de control político Almedo López, no esté publicado en el SECOP, es un documento que no está en línea como debería estar. Exacto, y eso pues va en contra el principio de planeación, de transparencia, de gobierno abierto, que es, digamos, lo que uno esperaría de las entidades nacionales, y es que todos puedan supervisar los contratos, cómo se hicieron. A través de estos fondos, la Unidad Nacional puede contratar de forma directa, digamos, eso es legal y se lo permite la ley, pero lo que no es legal es que no publiquen lo que lo que se contrató, porque ahí es donde todos tenemos muchas dudas sobre la idoneidad, pero sobre todo, por ejemplo, sobre los estudios previos, o sea, porque cuando se va a contratar algo, tiene que hacerse unos estudios previos, unos análisis del sector para ver que efectivamente ese contrato está, responde de forma integral a las obligaciones, uno no puede contratar camiones sin lograr el objetivo que era llevar agua potable, o sea, no se necesitaban camiones en la Guajira, se necesita esa agua potable, por lo tanto, el contrato debe demostrar que tenía la planeación adecuada en cada una de sus acciones para lograr el objetivo del contrato, y eso es lo que no estamos viendo. Sí, representante de Valer Sánchez, los otros dos temas por los cuales ustedes citan a este debate de control político al señor Olmedo López, que hoy está en el ojo del huracán, tienen que ver con posibles deficiencias en la atención de la unidad para la gestión del riesgo frente al fenómeno del niño y posibles fallas en su articulación con alcaldes y gobernadores. ¿Cuáles son los puntos ustedes que han visto en torno a esas dos situaciones que lo llevan a a pedirle al señor López que vaya al congreso y le explique al legislativo cómo está manejando ese par de asuntos? Claro, la entidad tenía que estar preparada a través del plan nacional de gestión ante el fenómeno del niño, y la entidad, digamos, hace parte de un sistema o lidera un sistema. El señor Olmedo López lidera un sistema de atención de emergencias y desastres naturales y otro tipo de de acciones, digamos, y por eso tiene que estar en permanente articulación, dando línea a las a las unidades de gestión del riesgo, las secretarías en los departamentos y en los municipios o distritos. Y es ahí donde nos donde nosotros le preguntamos qué reuniones sostuvo, cuál fue el nivel de articulación, cuál fue la frecuencia, el alcance de esa articulación, porque ahí sentimos que a la hora de actuar lo que hubo fue una delegación de responsabilidades, digamos, y todo mundo repartió las responsabilidades, pero nadie las asumió o nadie dijo según el plan de atención y de gestión al fenómeno del niño se hizo esto, porque ante los incendios forestales, pues se vio que hubo bastante desorden, por decirlo de alguna manera. Para los contratos de abastecimiento de agua potable, vemos ya que tenemos muchas dudas sobre la transparencia y la buena planeación que hace parte, digamos, de las especialidades administrativas de las áreas jurídicas y las acciones de preventivas y ejecución, pues no se ven por ningún lado. Entonces es aquí donde sentimos que todo mundo siente que no hubo articulación, sino todo lo contrario, desarticulación, que no hubo lineamientos claros. Y esa es pues una inmensa responsabilidad que se asume desde la unidad nacional para el resto de entidades, es dar los lineamientos claros. Sí, la pregunta que a uno le surge representante a esta altura del paseo es si todo esto es culpa del doctor López hoy al frente de la unidad de gestión de riesgos y desastres, o si es también problema del régimen especial de situaciones de calamidad pública y desastres que amparan la contratación directa por un lado y que desplazan, por decirlo así, la ley 80 que rige la contratación pública en el país. Doctor López, representante. No, Duvalier. No, ese es un problema que tenemos en el gobierno. Duvalier Sánchez, Duvalier Sánchez, Paola. Correcto. Hay un, está la ley 80, todo el instituto de contratación pública para que se haga de forma transparente, pero quiero decirles que en Colombia más del 93% de la contratación es directa, es decir, básicamente con la ley 80 y con la ley de contratación pública la cogen para trancar la puerta en este país en las entidades oficiales. La mayoría de entidades prefieren hacerlo a través de convenios, de fondos que se rigen por la contratación privada o por regímenes especiales, como se denominan. En este caso, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se entendería porque atiende riesgos, desastres, medidas preventivas y muchos de ellos pues se hacen de manera urgente, por lo tanto hay que salir a adquirir material, a adquirir vehículos, a contratar maquinaria de forma rápida, pero eso no puede ir en contra de unos mínimos de transparencia, como que la planeación se haga bien, como que usted puede, digamos, hacer varias cotizaciones. Aunque sea una contratación directa, usted tiene la obligación de hacer un estudio de mercado, un análisis del sector y tener varias cotizaciones para que no contrate al más caro, con precios artificialmente elevados. Usted contrata una cosa racional, que le puedan cumplir y que los precios sean de mercado. Eso es lo que se exige, aunque la contratación sea directa, porque lo contrario, que hay muchas sospechas de que entonces esto se puede prestar para la corrupción o malos manejos. Las nueve de la mañana, veinticinco minutos, los ecos políticos del escándalo de los carotanques de La Guajira, entre otras situaciones, por lo menos llamativas, de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Representante Duvalier Sánchez, muchas gracias, y pendientes del debate de control político, Almedo López. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que nos responda las más de tres preguntas que le enviamos. Ricardo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál?